Se reúnen integrantes de la Cámara Nacional de Transporte de Carga en Yucatán para discutir temas que permitirán fortalecer al sector. La industria de autotransporte de carga, como expresaba hace un momento, desempeña un papel estratégico para el desarrollo de todo México. Un papel que contribuye a impulsar la productividad de los distintos sectores y a consolidar la competitividad en todo su conjunto. Capacitan a más de 800 personas en diversas áreas para mejorar sus ingresos. La meta que nosotros tenemos en el Ayuntamiento de Mérida es que los meridianos que así lo desean puedan encontrar esta capacitación, esta profesionalización que necesitan de manera gratuita para estar preparados para obtener estos empleos. Vienen tiempos de cambios, declaran diputados del PRI tras la renuncia de Carlos Pavón. Yo creo que hay muchísimos PRIistas que podrían tener el honor de ser presidentes del PRI, que son personas capaces, que son personas con trayectoria, que podrían hacer un muy buen papel como presidentes del partido. La amenaza en el incremento de precios en diversos productos podría ser una realidad tras el aumento de las tarifas eléctricas. Ya está tan castigado con tanto incremento que ahora, para evitar precisamente las pérdidas que señalabas, pues cualquier pequeño incremento que repercuta en los costos, pues sí podríamos a lo mejor esperar incrementos pequeños, como decía, del 1, 1,5%, pero bueno, a lo mejor se tienen que reflejar de alguna manera.